¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se dio? ¿Estudiaste comunicación o qué? ¿Estudiaste algo referente a esto? ¿Qué onda? La verdad es que no, no estudié comunicación. Yo estudié diseño industrial. Acabo de terminar, en mayo terminé, entonces ya soy licenciada. ¿En dónde? En la Nahuac del Norte. En la Nahuac. Ahí estudié. ¿Buena escuela? Sí, 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 muy buena. Y la verdad es que yo estaba buscando como trabajo y no encontraba ningún trabajo de diseño que estuviera con mis horarios, porque los horarios de diseño son pesadísimos. Y un día, platicando con un amigo, yo siempre quise estudiar actuación porque me gustaba el teatro. Pero yo decía, en mi vida sería conductora, jamás. Siempre dije jamás. Puro teatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí lo que me gustaba del teatro era como que podías interpretar a alguien que no eras tú. Ah, ok. Y quería estudiar, pero ya estaba en diseño, entonces como que me iba, no me iba y ya. Dije, mejor acabo mi carrera y terminando mi carrera, ya. Ok. Entonces no encontraba trabajo y una vez así de broma le dije a un amigo que trabaja en el medio, le dije, oye, consígueme trabajo de conductora. Y si estás loca. Y entre broma y broma, un día me hablé y me dice, oye, necesitan una conductora, vente. Ya fui, hice mi casting y quedé. Y estuve en otra televisora, este, ocho meses. Ajá. Aquí podemos decir, es sin problemas. Sí, sí, sí. Estaba, bueno, muchos saben, estaba en TVC Deporte, en el programa de Segunda División TV. Ah, ok. Estuviste con Gerardo Velázquez de León. Así es, con Abraham Guerrero, que fue mi compañero, el conductor del programa, que la verdad a él le estoy súper agradecida. Le mandamos un saludo a Abraham. Abraham, porque, pues bueno, él me aguantó todas las equivocadas metidas de pata y más. Abraham Montes de Oca era mi productor, que también me aguantó mucho. Ajá. Y Juan Carlos Zúñiga fue el que me llevó al canal. Ah, ok, Juan Carlos Zúñiga. Entonces, yo en mayo acabo la carrera y dije, ya, no más, este, conducción, ya me voy a ir a diseño. Ajá. Y justo me marcan de Fox Sports. Y ya fui a hacer mi casting y me invitaron, me dijeron, pues, necesitamos a alguien que lea los tweets, que te parece. Y yo, la verdad, sin pensarlo, dije sí. Ah, de una vez. Exacto. Entonces, pues ya el ciclo de Segunda División se había terminado. Ajá. ¿Cuánto duraste ahí? ¿Cuánto tiempo duró el programa? Ahí estuve ocho meses. Ocho meses. El programa sí. Ok. Entonces, yo acabé ahí mi ciclo y me llega esta oportunidad y dije, bueno, no la voy a dejar. Ajá. Entonces, soy diseñadora por profesión. Ajá. Y la vida me lleva a la comunicación. A la comunicación. Así. Guau, ¿no? Pero si pudieras escoger algo, ¿con qué te quedas? ¿Con la comunicación? ¿La verdad, la verdad? ¿O con el diseño? El diseño, híjole, qué fuerte pregunta. El diseño me apasiona muchísimo. Me encanta y el poder crear cosas que no existen o poder solucionar como los problemas de la gente, mediante tu diseño. Ajá. Pero la verdad, lo de la conducción me encanta. Estoy conociendo a gente increíble. La verdad, Fox es un súper canal. Yo estoy súper contenta ahí. Entonces, tal vez sí me quedo con la conducción. Con la conducción. Ya ven, amigos. La verdad es que sí. Le vamos a augurar muy buen futuro porque Renata tiene buena actitud y buena vibra. Muchas gracias. Pero bueno, ya entrando a la última palabra, con este formato nuevo, porque realmente Fox también cambia su programación. Entonces, eso es como que algo que vino a refrescar, ¿no? Tanto al canal, como caras nuevas como tú, ¿no? Entonces, eso estuvo padre, ¿no? Y la emoción, ¿cómo fue? A ver, la experiencia, ¿cómo fue? Pues la verdad, al principio, sí, la cámara me imponía muchísimo. Aparte, pues es en vivo. Entonces, ahí sí, no hay forma de equivocarse. Y si te equivocaste, pues lo arreglas. Entonces, la verdad, la última palabra, siempre salían los tweets de todos, pero salían abajo. Entonces, a la gente, la verdad, le gusta ver el programa y que salga tu comentario es interesante. Pero creo que es más interesante que lo lean al aire. Entonces, desde que empezamos esto, bueno, yo he tenido muy buena aceptación. La verdad es que los fans de La Última Palabra son, yo creo que los mejores fans. Y sí, se han portado increíble, increíble conmigo. Sí, ya me imagino, ¿no? Desde piropos hasta muchas cosas. De todo. ¿Sí? Sí, de todo. Hasta qué equipo te pregunta, ¿no? A qué equipo le vas. Pero bueno, amigos, ahorita poco a poco en esta entrevista vamos a seguir conociendo un poco más de los detalles de Renata. Oye, entonces, ¿estás muy a gusto en lo que es La Última Palabra? Muy a gusto. La verdad, estoy muy contenta. Mis compañeros, bueno, todos son unas personas increíbles. Y la verdad es que estoy, bueno, a mí el fútbol me encanta. Te fascina. Pero estoy con personas que saben muchísimo de fútbol, desde Manolo, que es jugador, directivo, entrenador, todo. André, que es periodista. Entonces, estoy, la verdad, con gente muy importante y que me está enseñando mucho a mí. Sí, qué bueno, ¿eh? Pero que no te enseñen los malos hábitos, ¿eh? No, 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 no. Las buenas cosas buenas. Sí, la verdad, estoy muy contenta y sí, estoy aprendiendo de los grandes. De los grandes, oye, muy bien. Oye, y bueno, y realmente el futuro de esto es, bueno, tú que estás ahorita en esto, pero tú te quieres ver, ¿no? Porque nos comentaste que empezaste a tomar un curso de cronismo deportivo, ¿no? Así es, la verdad es que, bueno, empecé. Ya que entré a esto y dije, me voy a quedar en esto. No quiero ser como la niña que habla bonito y lee los tuits muy bien. La verdad, quiero saber de todos los deportes. Sí me gustan, pero quiero saber más a fondo. O sea, no como cualquier persona. Entonces, ahorita... Que es una especialista, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita, pues, estoy dándole muy duro a la estudiada para ya dominar todos los deportes y más adelante ya poder, a lo mejor, tener otro programa donde ya yo pueda tener más interacción. Ok. O te gustaría también estar, porque están muy de moda también los programas de debate deportivo. Incluso entre... Bueno, ahorita hay un formato mucho entre mujeres, pero no estaría mal también ver uno mixto, ¿no? Entre hombres y mujeres. Estaría increíble, ¿no? Sí, la verdad, estaría muy padre y pues yo... Ahorita estoy enfocada en la última palabra, pero, pues, digo, a futuro todo puede pasar, entonces me estoy preparando para hacer todo muy bien. Ok. Ok, recordémosle a la gente de cuándo apareces en el programa. La última palabra es todos los días. Yo estoy de domingo a jueves de 11 a 12 de la noche. De 11 a 12 de la noche. En vivo. En vivo. Este... Y ahí no hay repetición, ¿no? ¿Verdad? La repetición es al día siguiente de 10 a 11 de la mañana. Ah, de 10 a 11 de la mañana. Entonces, por si no te ven en vivo, Renat. Exacto. Al día siguiente, por si no se quieren desvelar, al día siguiente se levantan temprano y ya tienen la última palabra. O los noctámbulos que ya las veces que son de carrera larga, pues igual se la avientan, ¿verdad? Así es, ya. En internet, ¿no? ¿Parece el programa? En internet, no, pero de repente en la página de Fox Sports suben algunas cositas y ahorita está mi galería de fotos y cosas así. Ah, para que la chequen, ¿no? Sí. Dános la dirección de... ¿Cuál es la de...? Es foxsportsla.com Ah, ahí está. Para que ahí chequen a la bella Renata, ¿no? Para que chequen toda esta onda. Oye, la gente de Noctámbulos quiere saber un poquito más de ti, ¿no? Ya esto, ya nos quitamos el overall del trabajo, ¿no? Ya, 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 de todo eso, ¿no? Perfecto. Pero la gente quiere saber un poquito más de tu personalidad. ¿Quién es Renata? ¿Qué le gusta comer? ¿Dónde le gusta ir a reventar? Este, ¿dónde la pasa, no? Ok. Entonces, que nos des un tip hasta para ligar. Si te gusta. Ok. ¿Tienes novio, no tienes novio? Porque eso es lo primero que preguntan, ¿eh? Sí, verdad. Son lo primero que son los Noctámbulos. Pero vámonos por partes, vamos. Ok, vamos por partes. De entrada te parece que nos digas tu fecha de nacimiento. Ok, yo nací un 14 de junio del 89. Tengo 23 años. Muy bien, muy bien puestos, ¿eh? Entonces, un 14 de junio, ¿eres qué? ¿Cáncer? No, Géminis. Géminis, Géminis. Wow, increíble signo. Muy bien. No tan inglés, exacto. El carácter ahí no es tan bueno, pero muy bien. Bueno, signos de acá, es obvio, ya lo acabamos de descubrir, amigos, que es Géminis, ¿no? Así es. Ok, este, ciudad favorita. ¿Cuál es tu ciudad favorita, Renata? Mi ciudad favorita, me fui a Toronto. Ah, wow. Y la verdad, me encantó. Ajá. Pero una que me gustaría conocer, que no conozco, es Nueva York. Nueva York. No conozco, pero pronto iré y creo que será de mis favoritas. Estas favoritas, ok. ¿Y en México hay una ciudad que te, así que te cautive? En México, me gusta mucho ir a como los pueblos mágicos. Ajá. Como ir a lugares diferentes y no tan conocidos. Ok, así como que... San Miguel, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, este, así como pueblitos... No, no lo típico. No lo típico, que rompa, ¿no? Exacto. Con el turismo tradicional, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, eso es en cuanto a ciudades, playa. Hay una playa que así que digas... Playa. No sé por el fin. Híjole, yo creo que Playa del Carmen, ¿no? Sí. Yo creo que a cualquiera. Sí, todo, el Caribe mexicano es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que Playa del Carmen. Playa del Carmen, eso es en cuanto a tu ciudad favorita, ¿no? Exacto. ¿Qué te gusta comer? O sea, ¿hay algo que te guste? Me encanta el sushi. El sushi. Sí, el sushi. ¿Los rollitos o todo? El pan yaki, todo. Este todo, la comida japonesa en general, pero el sushi sí es... Me encanta. Te fascina. Sí, más de sabores exóticos que les ponen que mango y todo. Y algo que odias que no te guste. Algo que no me guste, la comida china. ¿La comida china? ¿En serio? Sí. Qué raro, o sea, si estás en el oriente, como que te gustan los japoneses. Es que no, como que es muy condimentada. O sea, a mí me gustan los sabores raros. Ok. Pero la china sí siento que es muy, muy, muy condimentada. Muy pesada, ¿no? Por las especias. Sí, exacto. Ok. Muy bien. ¿Qué te gusta beber? Ya que la gente... Los doctores dicen lo que dicen. Yo no bebo. ¿No bebes? Nada de eso. No, me gusta mucho la cerveza. ¿La cerveza? Ok. Sí, me gusta mucho. Ajá. Y me encantan los, como cócteles. Ah, ok. Martinis y así, cositas dulces. Dulces, exacto, ¿no? Exacto. Que digamos que para celebrar, que te pongan feliz, ¿no? Así. Exacto, así unos coctelitos, unos traguitos coquetos. Coquetos, eso, eso. Unos traguitos coquetos. Que por cierto, amigos, no se tienen que perder una dinámica que vamos a hacer con la guapa rena. Que van a ver, van a ver, ahí tenemos una sorpresita. Una sorpresita ahí preparada. Preparada, que les va a gustar. Este, bueno, seguimos con estas preguntillas que les gusta a la gente. ¿Un tip para ligar? Híjole. Bueno, dentro, bueno, dentro de la... Ahorita antes del tip de para ligar, para no ser tan fuerte. ¿A dónde te gusta salir? ¿Qué lugares te gusta ir de baile? Me encanta ir de antro. Ajá. Porque me gusta mucho bailar. Ah, ok. Pero no me gusta la música electrónica. Oh. O sea, soy súper popera. Popera. O sea, cantar y así, eso es lo mío. Me gusta mucho ir de antro. Ajá. Me encantan los karaokes. Ah, es lo que te iba a decir, pues si te late cantar. Sí, sí, sí. Los karaokes y yo, si me subo, ya no me bajan. Ok. Entonces, sí, me encantan los karaokes. Y la verdad, la Condesa es de mis lugares favoritos. Favoritos. Así, no hay así como que lugares en especial para no meternos. Sí, no, lugares en especial no. No, pero... Pero andar en la Condesa, elevar en bar, a gusto, caminar y así, está muy padre. Que por cierto, le mandamos un saludo a toda la gente del Saídico Condesa, que ya aprovechando, que estamos haciendo como la locación de esta entrevista. Gracias. Muchas gracias también, y estamos aquí realizando la entrevista con Rena. Entonces dijimos, si le gusta la Condesa, Renata, vamos a traerla a la Condesa. Exactamente. Oye, muy bien. Entonces, lugares, karaokes, pop, fiesta, pero nada de electrónico, nada de estridente. Exacto. Y me encanta bailar, pero la electrónica, sí, no la siento. Sí, no la siento. Ok. Eso en cuanto a lugares, ¿no? Exacto. Y el degusto, entonces, el Redentón y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!